¡Suscríbete al canal! Como estaba grabando los platos, pero no estaba mirando nada y siempre grabo los platos, me gusta recomendarles cofres en este blog, voy a recomendarles un libro que leí hace poco, es un libro que está muy muy de moda en TikTok, así que seguro que si vienen de ahí ya lo conocen, pero siempre falta alguien que no lo haya visto. El libro se llama Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, se trata de una periodista de 35 años que es convocada por una actriz, una famosa actriz de cine, Evelyn Hugo, hace 80 años, para que escriba su biografía. Y el libro está muy bien escrito, cada capítulo es una parte de la vida de Evelyn en ese ascenso en el mundo del cine, también el mismo mundo del cine que va creciendo en los años 50, la era dorada del cine de Hollywood, y como a través de esas relaciones que fue construyendo, también fue construyendo su vida. Es un libro precioso, me lo devoré en tres días y lo recomiendo a todos. Hola, hola, es martes 25 de mayo, feriado feriadísimo, vengo de un día ayer que no hice nada, hice un vivo e hice chipá, sí, estuve un poquito más activa que el fin de semana, que ahí sí que no había hecho absolutamente nada. Y ahora estoy acá editando el blog semanal, que ya ni siquiera voy a decir, debería haber salido ayer, debería haber salido hoy, porque es un blog que sale cuando sale, es un blog sorpresa. No subí receta, porque realmente me tomé el fin de semana largo de vacaciones, dije, fin de semana largo no voy a hacer nada y lo cumplí, pero ahora sí retomando las tareas, ya es martes por la tarde y tengo que ponerme a hacer algunas cosas también en la escuela. Pero bueno, capaz que me levanto mañana temprano y listo, y termino de disfrutar el fin de semana feriado. Ahora me voy a hacer un mate para comer con un pastelito que compré hoy a la mañana, desayuné un pastel y ahora voy a comerme el otro en la merienda para recordar un poco el 25 de mayo. Hoy subí unas historias a Instagram sobre el 25 de mayo y una chica uruguaya me preguntó qué era, así que voy a contar un poquito de qué se trata este día para la gente que por ahí no es de Argentina y no tiene ni idea por qué hoy es feriado. Básicamente, hasta el 25 de mayo de 1810, Argentina, en realidad las provincias unidas, no, no toca. El virreinato del Río de la Plata estaba gobernado precisamente, como su nombre lo indica, por un virrey que era representante de la corona española. Y en ese momento había Napoleón, estaba conquistando, había tomado al príncipe Fernando de prisionero, bueno, una historia ahí medio en España, había lío. Entonces acá aprovecharon nuestros líderes patrios del momento y dijeron, bueno, aprovechemos que en España, en la corona española hay lío, para ver la forma de independizarnos. La independencia finalmente fue en 1816, o sea, 10 años después. La cuestión es que, ¿qué? 6 años después. ¿Y qué dije? 6 años después. Oh, bueno. En fin, decía. La independencia fue 6 años después, o sea, en 1816, todo esto estaba haciendo en 1810, pero lo que ocurrió en 1810 fue que se conformó el primer gobierno patrio. O sea, el primer gobierno constituido por representantes nacidos acá o, si eran españoles, habían estado haciendo su vida en Argentina, bueno, en las Provincias Unidas del Río de la Plata en realidad, porque todavía no era Argentina. Y el Virrenato del Río de la Plata tenía un montón de otros actuales países. Paraguay formaba parte del Virrenato del Río de la Plata, el Alto Perú, que ahora es Bolivia, formaba parte del Virrenato del Río de la Plata, Uruguay formaba parte del Virrenato del Río de la Plata y una parte de Brasil también. Después, a medida que fue pasando el tiempo, todos esos actuales países se fueron separando de lo que fue las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se le asumió la Patagonia, que en ese momento todavía no estaba ni explorada. Pero bueno, hoy es un día muy, muy importante también para el resto de los países que conformaban el Virrenato del Río de la Plata, porque fue el primer grito de revolución que hubo. Y fue el primer hito que nos permitió después independizarnos y ser naciones independientes de los colonizadores. Y tanto charlar, charlar, no había prendido el agua, así que nunca se iba a calentar. Bueno, voy a seguir haciendo el mate. Me voy a comer mi pastelito, que es, les voy a mostrar... Lo compré en una panadería. Usualmente los pastelitos los hace mi abuela en mi pueblo, pero bueno, está muy lejos, así que compré. Riquísimo. Voy a poner a merendar mi merienda patriótica. El miércoles fue un día largo, pero terminó con una cena que nos encanta, ya saben. Estaba haciendo una tarta de zapallito, que solía ser vivo con esa tarta de zapallito, pero tardó mil años, así que esta vez la hice sin hacer vivo. Y hago la masa casera y la hago así de fácil. Pongo más o menos una taza de harina integral, una taza y media de harina integral en un bowl, le agrego sal, le agrego aceite, le agrego agua bien fría y amaso, amaso, amaso. La masa queda ahí lista para hacerse y lo que hago después es seguir con los rellenos, que a veces tenía hechos porque tenía un video de cocina. Solamente pinto filmar en este momento. Este es uno de zapallito, le seco un poco el agua para que no lo quede tan líquido. Y le puse ahí unos huevitos que después se van a endurecer en la tarta, es que es espectacular. Y esto es un poco de selva y espinaca, a la que le agregué queso crema y algunos otros condimentos, no es boscada clave para esto. Y también le agregué un huevito duro, que queda muy bien. Estos son dos rellenos muy, muy fáciles de hacer, pero que son espectaculares. Bueno, y acá estoy cortando lo que para mí no puede faltar, que es queso cremoso. Para mí la tarta sin queso cremoso es la tristeza. Y queda por hacer nada. La masa que acabo de hacer, que la dejé descansar muy poquito, lo ideal es dejarla descansar un poquito más, pero yo la dejé descansar nada. Cinco minutos, diez minutos. La pongo en un molde, le pongo un poquito de escutelín para que no se pegue. Pongo los rellenos adentro. Le pongo más queso porque el queso es fundamental. Y eso es todo, amigos. En uno de mis videos de TikTok les pregunté cuál era su tarta favorita y me dejaron un montón de comentarios. La tarta de selva pascualina no salió mucho. Salió la de trapallito bastante, sí, la de atún, que a mí me encanta, pero me hace un poco mal. Y la de jamón y queso, que es una masa. Dijenme ustedes acá cuál es su tarta favorita y a ver si adivinan cuál es la mía. Bueno, ya metí la tarta al horno y ahora estoy amasando un poquito la masa que sobró para hacer una pequeña empanadita con la que había quedado de los otros rellenos. Le pongo más queso, por supuesto. Y la voy a mandar también al horno. Bueno, y así queda exquisito para cortar la semana. Hola, amiguitos. Es jueves 27 de mayo y hoy ha sido un día para el olvido. Empezó bien. Me vieron que hice mi desayuno, tranqui, todo venía joya. Tuve unas clases que salieron muy bien, preparé unas actividades. Todo parecía que venía viento en popa. Estaba editando el vlog, ya los tenía casi terminados. Me faltaba descargar algunas cositas. Me quedo sin internet. Bueno, previo a eso, voy al baño, un caño perdiendo. Tengo un pinchacito, salía agua, agua. Bueno, corto el agua, obviamente, para que se seque el caño, para poder arreglarlo. Es un caño de plomo, porque tenemos unos caños medio viejos acá en el departamento. Digo, bueno, corto el agua, lo dejo que se seque, después le pongo poxilina y bueno, con eso tirará un tiempo. Corto el agua a las 4 de la tarde, más o menos. Son las 7 y el caño sigue perdiendo. Tengo todas las canillas abiertas para que salga el agua que puede haber quedado en los caños. Bueno, no. El agua es toda amontonada ahí abajo del bidet. No sé qué pasó. Por ende, no se le puede poner la poxilina. Por ende, no se puede arreglar. Es un gran misterio, no sabemos qué sucede. Ya es tardísimo para llamar a un plomero. No sé qué va a pasar con nuestra agua, con nuestro caño, con bañarnos, con lavar los platos. Hoy era un día de limpieza, habíamos decidido que íbamos a limpiar hoy, porque ya nos nos ocupábamos de algunas cosas. No vamos a poder hacerlo. Y para peor, me quedo sin internet. Ah, ya lo había dicho esto, encima ya estoy. No voy a poder subir el vlog semanal de esta semana. Mañana ya es viernes. Es una risa que subo lo de la semana pasada, hoy. Bueno, ya. El día que parecía que había empezado tan bien, terminó como el toto. Pero bueno, me parece que lo mejor que se puede hacer en este momento sin internet es hacerme unos chupacitos. Por suerte, para eso no necesito agua, solamente necesito prender la cocina. Hacerme un mate, que la hago con agua del bidón. Así que puedo tomar un mate, unos chupacitos. Sentarme a leer. Respirar hondo. Y bueno, ver de qué manera vamos a solucionar todo lo que está pasando. Es viernes y salimos a pasear con Lunita. Caminamos por la avenida LEM hasta que llegamos a Vicina, donde está la plaza Pairó o plaza del teatro, porque está al lado del teatro municipal. Este edificio imponente, hermoso, pero que lamentablemente está cerrado hace ya bastante tiempo. Y esperamos que cuando todo esto se calme, pueda volver a abrir su puerta. Esta es la plaza a la que venimos siempre con Lunita y nos encanta. Al llegar, nos retiré la estatua de Cachi. La estatua al perrito callejero. Cachi era un perrito de la ciudad que recorría los locales del centro y todo el mundo lo adoraba. Y falleció el año pasado, así que decidieron hacerle este homenaje en esta plaza a la que vienen muchos perritos. Después, entrando en la plaza, tenemos otra estatua. En este caso es un busto, el busto de Cervantes. Está ahí un poco grafiteado, pobre Cervantes. Creo que no hace falta aclarar quién es Cervantes, ¿no? Es el escritor de Don Quijote. Es uno de los escritores más influyentes de la lengua española. Esta plaza fue pensada en 1913, en conjunto con la construcción del teatro. Pero recién se diseñó en 1931, cuando la municipalidad contrató al ingeniero Alberto Pagano. Se le puso el nombre de Roberto Pairo en 1932, en homenaje a un periodista muy, muy prestigioso del país. Y además de su labor periodística, también fue muy unido a Leandro Alente en el nacimiento del radicalismo de la ciudad. Al final de la presentación tenemos el homenaje a Pirandelo, que fue un escritor, o sobre todo dramaturgo, que es una plaza en el teatro, que tenía que haber un homenaje también a los gramos especiales del teatro. Llegamos a la esquina de Portugal y Ceballos. En Portugal todos saben que es un país, pero les cuento quién fue Ceballos. Fue un político, también era periodista, también era jurista. Bueno, en ese momento todos tenían muchos cargos, pero principalmente fue muy influyente para la generación del 80, que fue esa generación que trajo la modernidad argentina. Y también, lamentablemente, fue impulsor de la campaña del desierto. Bueno, continuando por la calle Portugal, estamos atrás del teatro. Y vemos que hay algunos grafitis en esta parte, aunque también es muy linda esta calle. Así también me gusta mucho. Quiero abrir una cafetería acá atrás. Tienen el proyecto de hacerla peatonal y hacer algo un poquito más abierto. Veremos qué pasa. Y cuando llegamos a la esquina de Portugal y Dorrego, nos encontramos con la plaza Garibaldi. Se llama así por una estatua que vamos a ver un poquito más allá, pero acá tenemos esta, que no sé de quién es. Internet tampoco me dio respuesta. Si alguien sabe de quién es esta estatua y me la quiere dejar en comentarios, o qué representa, o qué hace ahí, se los agradecería un montón. Esta plaza también es muy linda porque tiene más vegetación que la otra. Ahora no porque estamos en otoño, pero en verano estas plantas están mucho más grandes y hasta tienen flores. A mí me gusta mucho venir acá y sentarme a leer mientras me agito alfateo un poco. Y cuando avanzamos un poquito más, llegamos a lo que le da el nombre a esta plazoleta que está a la derecha del teatro, que es la estatua a Giuseppe Garibaldi. Garibaldi fue un político italiano líder y artífice de la unificación de Italia. Y esta estatua fue donada por la comunidad italiana, que es muy fuerte, en Bahía Blanca. En la estatua lo podemos ver a él con su camisa y su pañuelo. Y también podemos ver un león que descansa a sus pies. Una de las placas fue donada por una de las logias mazónicas que había en Bahía Blanca, la logia Nadir. Y otras placas se fueron inaugurando después, a medida que pasaron los años, y se fueron cumpliendo diferentes aniversarios. Terminamos el paseo donde lo comenzamos, llegando a Avenida Lem. Así la vemos desde la puerta del teatro. Espero que les haya gustado mucho este paseito por la plaza del teatro, la plaza Pairó, o nuestra plaza, como le decimos con Mati Lunita. Hola amigos, es sábado 29 de mayo, está terminando esta semana que fue de confinamiento absoluto. Así que no pudimos hacer mucho, solamente salir a pasear por las inmediaciones de nuestros domicilios. Pero igual tuvimos cosas que hacer, porque en esta casa siempre hay cosas que hacer, ustedes ya lo saben. Así que estuvimos arrancando un poco. Y aún así me quedaron cosas para hacer, me quedé un poco de jardinería por allá. Estoy mirando de acá a la ventana, tengo que hacer algunas cosas con mis plantas, tengo que ordenar un poco la habitación. Quería coser, tengo que hacer unos fundos, unos almohadones. Será cuestión de la semana que viene, que además tengo otras cositas pensadas para el vlog. Pero en este momento, este sábado, estoy editando el video de las papas aplastadas que me quedaron muy buenas. Así que me voy a hacer un mate. Ayer grabé la receta de torta invertida, que ya la tengo subida a Instagram, la tengo subida en TikTok. Pero ahora la grabé para subirla a YouTube con algún que otro tip. Y que diga que me quedé a esa torta, suscríbanse al canal para ver cuando esté la receta. Y si están muy ansiosos, vayan a ver la que está en la historia destacada desde Instagram. Voy a terminar de editar este video y vamos a ver cómo termina el sábado. Y finalmente nos pusimos a limpiar un poco y a mí me tocó limpiar la cocina. Porque acá estoy limpiando un poquito la barra que tenemos acá atrás, le pongo un poco de blen para sacarle brillo. Y después sí me pongo a lavar los platos. Y esta vez mirando una serie de HBO que se llama Generation. Es una serie sobre adolescentes. A mí me gustan mucho este tipo de series que muestran ramas adolescentes. Y esta en particular me encantó. Es una de las mejores que he visto en los últimos tiempos. Es una serie de HBO, por supuesto. HBO siempre tiene unas series muy buenas. Tanto en su calidad de producción como en su calidad de guión. Y esta en particular me gustó porque tiene algunas cosas diferentes a otras. El protagonista es Chester, que es un joven de ascendencia afroamericana. Que es diferente al resto. Se viste de una forma bastante particular. Y le interesa expresar esa diferencia a través de su vestimenta, de su pelo. Y eso le genera algunos problemas en la escuela. Por lo que tiene que empezar a ver al consejero escolar. Y ahí se genera cierto drama entre ellos. Además él vive su sexualidad de una forma diferente. Como que intenta mostrar que es súper relajado. Pero en realidad hay cosas que lo atormentan. Y en el camino va encontrando diferentes compañeros que están atravesando sus propios problemas. Lo que me gustó mucho es que no repite toda esta cuestión de las populares, el jugador de fútbol, el no sé qué. Sino que Chester, así como es, friki y todo, forma parte del equipo de Water Polo. Es deportista y los compañeros lo quieren y lo apoyan. Y hay una chica, Nicole, que también es como la más popular o quizás tiene más dinero que el resto. Pero no se hace mucho problema en juntarse con las otras, como con Dalila. En fin, la serie me gustó mucho. Una de las cosas que me gustó mucho es que el guionista la escribió junto con su hija, que tiene 19 años. Pero que comenzó a escribirla a los 17. Por ende, ella tiene la edad de los protagonistas, casi. Y eso se nota mucho. Se nota que no es una serie de adolescentes escrita por adultos. Sino que tiene la mano de una persona que está viviendo ser adolescente en esta generación. Así que la recomiendo muchísimo. Y el domingo me levanté directo a lavar toda la ropa que tenía acumulada. Algunas cosas las lavé en lavarropas, otras a mano porque es ropa nueva o más delicada. Y por supuesto que cuando toca lavar, toca colgar. Y como a mí no me gusta hacer nada sin hacer otra cosa a la vez, me puse a mirar una serie. En este caso estaba terminando de ver el último capítulo de Invincible. Es una serie animada de superhéroes, pero no es una serie para niños. Es una serie que además son más de la onda de The Boys. Donde las cosas no son como parecen. Hay muchísima violencia, por supuesto. Pero es muy, muy dinámica. Es como una mezcla entre Spider-Man y The Boys. Creo que sí está apuntada un poco a público adolescente porque su protagonista es adolescente. Pero la verdad es que a pesar de ser una serie animada, que por ahí no le podría mostrar mucha confianza, está muy buena. Bueno, amiguinas, está terminando el domingo y por lo tanto este vlog semanal llega a su fin. Muchas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias por suscribirse al canal porque sé que ya se suscribieron al canal y activaron la campanita. Porque saben que eso me ayuda mucho, mucho a seguir creciendo. Y también sé que le van a recomendar este video a todas las personas a quienes crean que lo pueda gustar. Porque eso también me ayuda mucho. Pero síganme en Instagram, donde ya saben que subo reseñas, recetas, algún que otro tip. Estoy volviendo a ponerlo al día. Así que me daría muy feliz que me sigan ahí. Síganme en TikTok, donde subo vlogs diarios, grababa en el día. Síganme en Facebook también si quieren. Subo el mismo contenido que en las otras redes, pero también me ayuda que me sigan ahí. Y comentenme todo lo que crean que puedo mejorar porque eso también me ayuda muchísimo. Gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene.